Querétaro se destaca nuevamente como referente en literatura y arte con la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales de Querétaro 2024, que se realizará del 19 al 23 de junio. El evento contará con más de 300 actividades, incluyendo presentaciones de libros, proyecciones, conversatorios, masterclass y espectáculos con España y Aguascalientes como invitados especiales. La secretaria de Cultura del Estado, Marcela Herbert Pesquera, anunció que se rendirá homenaje al escritor y poeta Francisco Cervantes Vidal y destacó que Filmacú busca trascender las páginas impresas para explorar nuevas plataformas narrativas. Esta Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales es una respuesta a los cambios en los hábitos e intereses de consumo cultural de la sociedad actual y adaptándonos a las nuevas formas en las que interactuamos con las historias, con la literatura y con los contenidos audiovisuales. Este año el Centro de las Artes de Querétaro será la sede principal, mientras que la Cineteca Rosalía Solano acogerá las proyecciones cinematográficas. Participarán 210 sellos editoriales, ofreciendo 135 presentaciones de libros, 21 conversatorios, 6 masterclass y 19 espectáculos artísticos. Además se contará con un pabellón del cómic para atraer a nuevas generaciones. Entre los artistas españoles invitados se encuentran el cineasta Adrián Silvestre y los escritores Mercedes Sebrián y Víctor Balcels. Filmacú pretende ser un espacio de exploración narrativa que abarque desde la literatura y el cine hasta la realidad virtual y el cómic. Para Noticias RTQ, Carlos Espino y David Feregrino.